Nuevamente, el carente actuar de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla se hizo evidente cuando elementos de la Policía Municipal se negaron a detener a los presuntos responsables de un atraco hasta que una queja ciudadana se hizo pública en redes sociales. Estoy guardado. Es día pública. Es día pública. Yo tengo derecho de estar aquí. Bueno, ¿y por qué me va a detener a mí? A ver, pero ¿cuáles funciones policiales? Y yo no veo que esté haciendo algo. Tras caer la noche, dos hombres y una mujer asaltaron una tienda en la colonia Villa Posadas. Con lujo de violencia, golpearon a uno de los encargados del establecimiento, el cual se encontraba con su esposa y su bebé de siete meses. Al saber lo que estaba pasando, los vecinos se solidarizaron y no solo enfrentaron a los asaltantes, sino que lograron detenerlos para entregarlos a los policías que llegaron al auxilio. Pero en lugar de asegurar a los presuntos delincuentes de forma preventiva, los uniformados se negaron a detenerlos, argumentando desconocer lo que en realidad había sucedido, encarando y amedrentando a quienes exigían que se los llevaran ante el Ministerio Público. Incluso, como se ha hecho una costumbre ilegal en ellos, amenazaron a quienes grababan el momento con sus teléfonos celulares de presentarlos ante la autoridad ministerial. Poco después, los policías se retiraron sin realizar su labor, pero cuando se dio a conocer en redes sociales la omisión en la que incurrieron, los uniformados regresaron y detuvieron únicamente a los dos hombres, dejando libre a la mujer, que también participó en el delito.